Ya soy niña grande, ya no uso pañal. Hola, mi nombre es Dani. Hace algunos años los doctores le dijeron a mis papás que yo tenía parálisis cerebral. ¿Sabes qué es la parálisis cerebral? Pues te cuento. Es una lesión en una parte de mi cerebro que no permite que las órdenes que manda mi cuerpo lleguen correctamente y entonces tardo un poco más en reaccionar y actuar. Esto provoca algunas características particulares en mí. Pero eso no significa que yo no pueda hacer las cosas que me gusten. Por eso te quiero contar una de mis aventuras. Voy a la escuela como toda niña va. En mi escuela nos tratamos en sillas mágicas. Sí, sillas de ruedas mágicas con las que podemos andar por todos los pasillos de mi escuela. Un buen día, mi maestra entrenadora le dijo a mi mamá. ¡Dani, ya estás lista para dejar el pañal! Mi mamá se sorprendió mucho. Entonces, mi maestra le explicó lo que teníamos que hacer para lograrlo. Mi maestra me llevó a conocer el baño. Me enseñó todo lo que había y todo lo que usaría cada vez que fuéramos. Vamos a aprender a usar el baño y todo lo que está aquí. Un día, durante la clase, mi maestra me preguntó. ¿Ya estás lista para ir al baño? Y le dije, ¡sí! Ya en el baño, ella me ayudó a transferirme al sanitario. Había un asiento especial para mí. Era muy cómodo. Tiene un cinturón para sujetarme y evitar accidentes. Me gustaba mucho ir, porque me daba privacidad e independencia. Aunque yo sabía que mi maestra seguía ahí, pendiente de mí. Y yo me sentía segura. Aquí sigo, Dani. Aparte de todo lo que hacía mi maestra entrenadora, mi maestra de comunicación y lenguaje me dio una alternativa de comunicación, con la cual puedo decir cuando necesito ir al baño y cuando ya estoy lista para salir del baño. En ocasiones me mojaba, porque ya tenía muchas ganas y no podía alcanzar ir al baño. Pero mi maestra siempre me explicaba que no pasaba nada, porque estaba aprendiendo. No pasa nada, Dani. Lo importante es que avisaste. Y lo vamos a intentar una y otra vez. ¡Bravo! Con todas estas estrategias, aprendí a avisar para ir al baño. Finalmente puedo decir, ya soy niña grande, ya no uso pañal.